Hola. La onfalofobia es un término que se utiliza para describir el miedo irracional y persistente a los ombligos. Aunque puede parecer extraño, es una fobia relativamente común y puede afectar significativamente la calidad de vida de las personas que la padecen. Afortunadamente, existen tratamientos efectivos para ayudar a superar la onfalofobia. Los métodos más comunes incluyen terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición y técnicas de relajación. La terapia cognitivo-conductual, TCC, ayuda a los pacientes a identificar y cambiar sus patrones de pensamiento y comportamiento relacionados con la fobia. La terapia de exposición implica gradualmente exponer al paciente al objeto de su miedo para que aprenda a controlar sus reacciones y reducir la ansiedad. Las técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda y el yoga también pueden ser útiles para reducir los niveles de ansiedad y mejorar el bienestar emocional. Si experimentas onfalofobia, es importante buscar ayuda profesional. Un psicólogo o psiquiatra puede ayudarte a identificar la causa de tus miedos y diseñar un plan de tratamiento personalizado para ayudarte a superarlos. Recuerda que la onfalofobia no tiene por qué limitar tu vida. Con los tratamientos adecuados, puedes superar esta fobia y disfrutar de una vida plena y sin miedos irracionales. Ánimo y adelante.